SONIDO DE LA DE MESA DEL FAMILIAR 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 ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Estás despierto? ¿Ah? ¿Que si estás despierto? Ah, pues fíjate que no, mi niña ¿No? No ¿Entonces por qué me contestas tú? Ah, pues porque yo duermo con los ojos y la jeta vieja Pues pareces, pareces, pareces despierto Ay, Miliano, ya escúpela, ¿qué es lo que quieres? No, seas cochino, que escúpalo ¿Para qué me despertaste tú? ¿Qué es lo que vas a decir? Ah, pues no hubieras dicho antes de escupirme, ¿no? Pues imagínate que estoy muy triste Ah, Miliano, ¿por qué estás triste ahora? ¿Qué pasó? ¿Cuánta tu vida? Dime una cosa, Graciliano ¿Tú sabes cuándo va a ser nuestro funeral? Cámase, Miliano, en esas cosas, no te pongas a pensar ¿Cómo así que vas a pensar en el funeral? Uy, que yo, que no, que no hay funeral de nosotros Pues por lo menos no todavía ¿Cómo que no? Si todo el mundo en el pueblo anda diciendo que nosotros somos unos muertos de amigas Yo pensé que ya nos iban a enterrar, ¿no? Miliano, Miliano, tú te haces golpear, Emiliano Gracias también este atún Te pones a escuchar lo que dice la gente del pueblo, que es muy respetuoso Tengo hambre, Emiliano Muerto de hambre Muerto de hambre Muerto de hambre Así estoy Sí también, ¿cierto? Pues bueno Ya era un cuentito para pegar los ojos Pues bueno, no me vas a pegar Ya, pues en el ojo te voy a pegar yo Pero si tu viera a liarle, fue Marto de la hambre Marte de fue